No he querido oír, para ver si algún día el tuyo va a volver, me encuentre historia, por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para ver si algún día el tuyo va a volver, me encuentre nada extraño, ni sea como ayer, y nunca más dejarnos, probablemente estoy, viviendo demasiado, se me olvidaba que, ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me hiciste, se me olvidó otra vez, que solo yo me hiciste, que solo yo, que quise, a su salud, Se me acabó la fuerza, de mi mano izquierda, Voy a dejarte el mundo, para ti, solita, Como al caballo blanco, le solté la rienda, A ti también te suelto, y te me vas, solita, Y cuando al fin comprendas, el amor bonito, lo tengas conmigo, Vas a extrañar mis besos, vas a extrañar mis besos, en los propios labios, el que esté contigo, Vas a sentir que lloras, sin poder siquiera, levantar tu canto, Y has de querer mirarte, en mis ojos tristes, que quisiste tanto, que quisiste tanto, Y que quieres tanto, Se me acabó la fuerza, Y te solté la rienda, Se me hace que están cantando más fuerte, que Puerto la Cruz, Vamos a ver si Caracas les gana pasado mañana, Ok, vamos a ver si conocen esto chicos, échale, Échale palma, Iba caminando por las calles, sin patadas, se volvido, Iba con los parques, con fantasmas, y con ángeles caídos, Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome, iba volando por el mar, O entre las calles, la cruz, Iba con las calles, holandos, O인데 le llaman por el mar, Iba con las calles, Ay, amor, Tú eres mi bendición, Tú eres mi bendición, Tú eres mi luz, Tú eres mi sol, Abre el corazón, Abre el corazón, Ay, amor, tú eres mi bendición Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Viviré estando a tu lado con tu luz Oh, moriré estando a tu lado Tú eres gloria y bendición Vamos a invitar a Alex y a Juanito aquí arriba Un aplauso a estos dos